¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que es Christian, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la mochila del cumpleaños 4 de Fortnite. Vamos a hacer una serie de desafíos para poderlo obtener, así que vamos con el intro y les enseño a hacer estos desafíos. Ok amigos, para hacer este desafío vamos a tener que consumir pasteles en partidas diferentes. Como ven, los pasteles se van a encontrar en todas las ubicaciones donde haya pasteles. En este caso estamos sobre cultivos corrientes, esta es la ubicación que estoy utilizando. Y simplemente tendremos que salir y buscar otra partida nueva para ir a buscar otro pastel y consumir los pasteles que están ahí tirados para poder hacer este desafío. Entonces vamos a hacer más partidas. Otra ubicación que podemos utilizar es Parque Placentero. Venimos, consumimos y ya tendremos dos pasteles en partidas distintas. Es aquí, les enseño el mapa. En esta zona ya tendríamos dos. Tercera ubicación, albercas adormecidas. Comemos. Les enseño la ubicación exactamente. Es aquí. Como última ubicación, Laguna Lodosa. Vamos a venir a comer los otros pastelitos. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completo. La verdad, si quieren ver exactamente la ubicación del mapa, es aquí. Con eso ya tendremos nuestra recompensa. Simplemente abandonaremos la partida y ya tendremos todo desbloqueado. Así que espero este video les haya gustado. Y es tan que si les ha gustado, dejan su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Utilicen el código SASUV3 en la tienda en el Fortnite. Y les gusta la opresión en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.